El sacerdote Jarvin Padilla, párroco de la Iglesia San Juan Bautista en Masaya, logró salir de ese templo este martes acuerpado por otros sacerdotes de la Iglesia Católica, después de permanecer nueve días bajo asedio y cerco policial. Una comisión, liderada por el sacerdote Bismarck Conde, vicario foráneo de Masaya, y otros dos curas procedentes de Managua, lograron sacar al padre Jarvin Padilla de la parroquia, confirmó a Confidencial una fuente ligada a la Iglesia. Con la salida del sacerdote, el cordón policial fue levantado. Hasta ahora se sabe que el sacerdote Padilla fue trasladado a un centro administrado por la arquidiócesis de Managua. Mientras tanto, el obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, celebró una misa en el templo San Isidro Labrador en Madrid, tras cinco días de persecución policial que lo llevó a resguardarse en la parroquia Santo Cristo en las colinas de Managua, de donde salió este lunes tras una negociación entre un sacerdote y el gobierno, según fuentes de la Iglesia. Durante su homilía, Monseñor Álvarez reflexionó sobre el compromiso de la vocación sacerdotal en servicio de los más vulnerables y su compromiso con la Iglesia y Jesús. El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, adelantó que ordenarán el funcionamiento de las financieras y microfinancieras que actualmente se encuentran registradas como organismos sin fines de lucro ante el Ministerio de Gobernación. Según Porras, el ordenamiento de las financieras y microfinancieras será a través de una ley similar a la Ley Especial para el Cambio de Régimen de Personas Jurídicas, que fue aprobada semanas atrás y mediante la cual cinco clubes sociales, que estaban registrados como organizaciones sin fines de lucro, fueron trasladados al régimen mercantil. Porras aseguró que estas entidades seguirán operando y que cuando el proyecto de ley esté listo, entre los consultados estarán los socios de las financieras y microfinancieras para que estén tranquilos. El régimen de Daniel Ortega ha cancelado 24 ONGs que trabajaban por la defensa de los derechos de las mujeres como parte de su ofensiva en contra de las organizaciones de la sociedad civil. 267 organizaciones, fundaciones y asociaciones fueron anuladas entre 2018 y el pasado 19 de mayo, y de ese total, 24 organismos trabajaban en la defensa de derechos de la mujer y su empoderamiento, según un recuento de confidencial. Las ONGs tenían albergues para las mujeres víctimas de la violencia machista, brindaban asistencia médica, atención psicológica y asesoría legal para las víctimas de abuso, en un país donde el Estado ha permanecido ausente, según las defensoras de las mujeres. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea el reportaje La hazaña de Ortega y Murillo contra las mujeres, 24 ONGs canceladas, que ofrece detalles sobre el impacto del cierre de estas organizaciones. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó la detención de 12.000 nicaragüenses en el mes de abril y un crecimiento en la migración de los nicas en comparación con el año pasado. De enero a abril del año pasado, las autoridades estadounidenses registraron 6.433 detenciones de nicaragüenses, mientras que en enero y abril de este año ya suman 53.714. La migración nicaragüense marcó una cifra récord el año pasado, cuando salieron más de 120.000 personas a diferentes países, principalmente hacia Estados Unidos. El fuerte flujo migratorio se mantiene en 2022, a un ritmo que sobrepasa los 10.000 nicaragüenses detectados mes a mes, es decir, más de 300 al día. El autor del tiroteo que el martes dejó 19 niños y dos maestras muertas en una escuela de Ubalde, Texas, en Estados Unidos, escribió unos 15 minutos antes en un mensaje de Facebook que se disponía a disparar en un centro escolar, informó este miércoles el gobernador del estado. El gobernador tejano, Greg Abbott, explicó que aproximadamente media hora antes del tiroteo, Salvador Ramos, como fue identificado el atacante, escribió en Facebook que iba a disparar contra su abuela. Unos minutos después, publicó otro mensaje en el que dijo que ya había atacado a su abuela, que resultó herida de gravedad, y en un tercer mensaje, publicado 15 minutos antes de la masacre, indicó que se disponía a atacar un colegio. Tras las palabras del gobernador, la empresa Meta, propietaria de Facebook, matizó que no se trató de mensajes públicos, sino privados, enviados a otro usuario. El gobernador de Texas explicó que además de los 21 muertos, hay 17 heridos por este suceso, tres de ellos agentes de policía, aunque no se teme por sus vidas. Aún se desconoce los motivos del atacante, que fue abatido por un agente de la patrulla fronteriza de Texas.